De agradecimiento fue el gesto de la población de las veredas que se veían afectadas al no poder continuar con sus actividades diarias, pues en épocas de invierno el puente Los Brasiles en el municipio de San Diego, al crecer el afluente del río Jobo, impedía su movilidad. Cuando vimos la construcción nos alegramos y empezamos a darle gracias a Dios y damos gracias al gobernador, a la alcaldesa de San Diego que nos ha ayudado bastante, y más que todo el puente y la carretera, es un beneficio para el transporte de nosotros como campesinos allá en el Toco. Muy contento, gracias al señor gobernador por su gestión, la verdad que se necesitaba este puente por la cual aquí se trafica parte del Toco, de las fincas, los niños en la escuela. Hoy, en menos de 12 meses que era lo concretado en el proyecto, este puente ya está habilitado con las mejores condiciones de tránsito. Son cosas que se necesitan en el pueblo y se necesitan en el campo, porque estas son fincas que están abandonadas, no teníamos forma de salir por los ríos que por aquí son muy peligrosos. 814 millones fue la inversión en el puente Vox-Culver de 20 metros de largo por 4.7 metros de ancho, esto por medio del sistema regional de regalías en el gobierno de Francisco Bayangarita. Se entregamos el puente que comunica con la SEC, el JOBO, los Brasiles, la vereda, el Toco, ya un puente que lo dejamos funcionalmente para poder garantizar la movilidad de esa zona productiva de este municipio.